Hay semanas que parece muy sencillo adivinar lo que triunfó en taquilla, pero esa información ya saben que siempre se la brinda José Ignacio Ver. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Juana. Sí, vamos a ver qué vieron los españoles el fin de semana pasado. De momento, vamos a empezar haciendo dos paradas antes de entrar en las cinco más vistas. En la primera, la posición número 18, encontramos de Nicolás a Sarkozy, una película que ha tenido una entrada bastante modesta y es que parece que los españoles no han querido pagar por ver a un personaje que a fin de cuentas tienen gratis todos los días en el telediario. Distinto le ha ido en la posición 16 a Cairo Time, una película que se estrenaba de una manera bastante modesta en menos de 30 cines en toda España y que ha aguantado bastante bien el tirón, creemos que por el empuje del público femenino. Entramos ya en las cinco más vistas, en la quinta nos encontramos Ira de Titanes, que se va despidiendo de las posiciones más altas y que lo va a tener muy complicado para llegar a ese 1.600.000 españoles que fueron a ver la primera entrega. En la cuarta posición no hay novedades porque está otra vez la reposición de Titanic en 3D. Parece que no va a ser el taquillazo que fue la primera vez que se estrenó, pero por ejemplo ya tiene mejor media por copia que la película que encontramos en la posición 3, que no es otra que Lorax, que tal y como vaticinábamos, pues una vez los niños han vuelto al cole ha perdido el trono de reina. La que se mantiene exactamente igual que estaba es Intocable, cuya siguiente meta es ya alcanzar los dos millones de espectadores, una cifra que no ha conseguido ninguna de las películas estrenadas en España en este 2012. Y en la primera posición se cumplen las previsiones y llega la primera gran superproducción de la primavera-verano, Battleship, que creemos va a tener muy complicado repetir porque se estrena los Juegos del Hambre. ¿Conseguirá esta película repetir el gran éxito que ha cosechado en Estados Unidos? Bueno, pues eso no lo podemos saber hasta la semana que viene. Antes, eso sí, déjenme que les dé un consejo, porque muchos piensan que las alarmas solo protegen las casas, pero lo que realmente nos preocupa son las personas. Por eso Securitas Direct te ofrece una alarma de alta seguridad con imagen y aviso a la policía que no solo protege tu casa, sino que te protege a ti y a tu familia. ¿Cómo? Si dan un golpe a una puerta o ventana, este sensor lo detecta y la alarma salta antes de que nadie pueda entrar. Si estamos en peligro o hay un accidente, pulsamos el botón de SOS y Securitas Direct se ocupa de todo, llamando a la policía o a emergencias. Llama ahora al 902-44-8800 y consigue tu alarma por tan solo 99 euros y una cuota de servicio mensual muy asequible. Recuerda, 902-44-8800. Y si llamas ahora, te regalamos con el pack Premium un Samsung Galaxy Mini con el que podrás ver todo lo que ocurre en tu casa, estés donde estés.